Me ha surgido en mí la necesidad de ver a Jesús Cuando él pasaba por Jericó, predicando a la multitud Pero yo soy rico y tengo de todo Pero he descubierto que no sirve de nada Solo descubrí que me perdí en tu mirada Y que mi alelu es verte cara a cara Y quiero ir en pos de ti y abrazarte Que no me importa si la gente habla mal de mí Quiero correr hacia ti y abrazarte Ay, cuando me acerqué a ti sin mirar atrás Y que en tu rostro había algo empecé Mi deseo era llamar tu atención Pero no confieso a que el psicomoro también me ayudó A pesar de tanta multitud tú me llamaste Y me dijiste, desciende, que voy a ayudarte Es necesario que yo hoy mora en tu casa Para que pueda tratar contigo y sanar tu alma Y quiero ir en pos de ti y abrazarte Y quiero ir en pos de ti y abrazarte Que no me importa si la gente habla mal de mí Quiero correr hacia ti y abrazarte Y sucedió que un varón llamado Zaqueo Que era jefe de los publicanos y rico Procuraba ver quién era Jesús Y corrió delante y subió a un árbol psicomoro para verle Porque había de pasar por ahí Cuando Jesús llegó a aquel lugar Mirando hacia arriba le vio y le dijo Zaqueo, date prisa Desciende Porque hoy es necesario Que pose en tu casa Jesús le dijo Hoy ha venido la salvación a esta casa Por cuanto él también es yo De ahora La salvación a la salvación a esta casa La salvación a la salvación a la salvación a esta casa